con la próxima clase, que ya les habíamos contado que era, ya me olvidé, el 14 y 15, no, si me fue la fecha de la cabeza, ya me voy a fijar, ya les digo, es el 14 y el 15 de octubre, que ya les voy a mandar el material, porque vamos a empezar a ver la responsabilidad por incumplimiento obligacional. Y hoy tenemos un poco, hoy un poco la idea era seguir hablando de relación de causalidad y debatiendo estos fados con el gran Horacio Cuervo tan aclamado y pedido por el público, Horacio. Voy a decir algo, hay mucho nivel de exageración en esto, me parece. No, la gente te pide, el público te pide. Chicos, me parece que tenían algo las masitas ese día, alguna cosita rara. Pero no sé, hacían así clamor popular y bueno, por clamor estás acá. Me parece, ahí alguno dijo la verdad, porque me faltaron algunos temas. Es mejor la presencial igual que esta, pero bueno. Pero bueno, esto para que debatamos un poco y después lo otro que yo también les dije a los chicos, Horacio, que si vos el 15 te querés también acercar a charlar un poquito. Si quieren que vuelva de Chile, estoy en Chile, bonito. Bueno, entonces en la próxima vuelta, el otro que tenemos también, podemos seguir buscando otro tema para debatir. Me faltó sobre todo la ruptura del nexo causal, hablé muy rápido de eso y lo que pasa con la responsabilidad colectiva, la omisión antijurídica, la omisión, perdón, en la omisión de la causalidad y las cuestiones probatorias que tienen algún elemento bonito. Pero bueno, me faltó una horita y media tranquilo. ¿Saben por qué le faltó? Porque hablo mucho. Porque con Horacio nos gusta hacer como el dúo Pimpinela, no sé si se acuerdan. Entonces yo le voy corriendo los tiempos cuando estoy al lado y le digo, claro, me faltaste vos. Y faltaba yo ahí y por eso no va a terminar. No, ya hablamos mucho de Fideicomiso. No me dejan mentir, hablamos mucho de Fideicomiso también, que no tenía la relación. Ah, bueno, bien. Tengo testigos en la audiencia. Bien. Bueno, entonces ahora, Horacio, tenés la palabra breve, porque supuestamente hemos leído el fallo de la corte, el de la máquina, para ver el que mal de la previsibilidad. ¿No? Ay, Fernando, te estoy viendo la cara. No lo decís ya. Bien. Bueno, no importa si no lo has leído. Yo voy a hacer un resumen. Yo voy a hacer un resumen del fallo para que sirva. Vamos a empezar por la previsibilidad o por la omisión. Como vos quieras. Lo que vos elijas, sos el profesor. La previsibilidad, si quieren, porque es el fallo que está ahí. Bueno, dale, y después vamos a la omisión. Los que no le han leído el fallo, voy a simplificarlo un poco, porque todo lo que hace la Rulo es... Sí, la Fabiola lo leyó. Sí, tiene como dos partes, una que nos importa y otra que no. Eso iba a decir. De 27 páginas, hay 5 o 6 que son críticas, y el resto se refiere mucho al derecho comercial, hoy derogado, que tienen algunas normas asimilables. Pero si quiere explicarlo Fabiola, para mí mejor, Silvina. No sé si lo quiere contar la Fabiola, pero... ¿Quiere contar Fabiola? Fabiola. O hay temor escénico. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, justo estaba poniendo que había leído el de Metalúrgica, no el de Calvo. No, porque lo otro es un comentario... Como que fuiste hablando, Silvina, y me fuiste cambiando... El de Calvo, por ejemplo, yo porque piensa lo mismo que yo. No, yo se lo pasé de Calvo Costa porque lo encontré buscándolo, y bueno, me pareció interesante que lo tuviera. Yo lo tengo en mi material, es muy bueno, y habla un poco de lo que yo me explayé bastante, si vos lo pudiste leer Fabiola, la diferencia que hay entre relación de causalidad material o natural, y la relación de imputación o imputación objetiva, que es de lo que yo sostengo, y obviamente él me da placer estar de acuerdo con lo que yo pienso. Que en realidad para imputar responsabilidad... ¿En las consecuencias mediatas e inmediatas, la relación de causalidad, en eso decís? Yo digo en cómo enfoca la causalidad, como un problema de imputación objetiva, tanto en la consecuencia inmediata e inmediata, como en la función de la omisión, como trata la omisión. Claro, porque el contrato de transporte es netamente, está muy tarifado, muy tasado y muy medido, digamos. O sea que... Claro, pero... Eso es así porque, bueno, porque siempre ha sido protegido el transporte como un elemento esencial del comercio, digamos. ¿A eso te referís? No, no. Vos hablabas del trabajo de... No, yo estoy hablando del fallo metalúrgica. El fallo metalúrgica. Vamos al fallo metalúrgica. Vamos al fallo para ordenarnos. Pero vamos a las consecuencias. No nos detengamos a ver el contrato de transporte, nada de esas cosas. Es muy claro, hay un contrato. Los hechos son muy básicos. Una maquinaria muy particular que se contrata en Chile. Esto también es derecho internacional privado, lo cual me... Es muy interesante el fallo para la vida, te diría. Yo soy profesor de derecho internacional privado, así que me pica el bichito. Es un contrato de transporte internacional donde se paga... El instrumento natural es un flete. La carta de porte, en realidad, que es el instrumento del flete. Esa carta de porte que está regulada, estaba regulada en el 165-166 del Código de Comercio, regula las condiciones, te escribe qué llevas, qué cargas. Básicamente, le habían puesto un valor por razones fiscales, y la maquinaria valía otra cosa. Estuvo mal estivada la maquinaria en el container, es decir, en el camión. Estuvo mal afirmada en el piso. Entonces, claro, iba sacudiéndose y pesaba toneladas. Llegó un punto en que se cortaron las líneas que la estaban atando al remolque y se cayó y se rompió toda. Y la demanda, concretamente demanda, se parece mucho al caso inglés y al de Victoria Landry, demandan los cargadores o los importadores el valor de toda la reparación, no el que dice la carta de porte, y demandan, además, y acá está lo que tiene que ver con el tema que a mí tanto me gusta, que es la previsibilidad contractual, demandan una serie de daños prefijados con compradores de productos que esa maquinaria iba a producir. Con una serie de pruebas prefijadas, tenían una multa de 40% por incumplimiento, todos depositados en una escribanía, muy raro todo, realmente, y demandan técnicamente daño emergente y lucro cesante, consecuencias inmediatas y consecuencias medianas. Para resumirlo un poquito, Silvina, la defensa, en primera instancia, la jueza con bastante buen criterio, acorde a la legislación vigente en ese momento, esto tienen que ustedes reparar que es un fallo bastante viejo, estaba vigente el Código Civil de Vélez, artículo 519 y 520 del Código de Vélez. En ese momento, se respondía, en principio, por incumplimiento, por las consecuencias inmediatas. Es decir, para algunos, la prestación como valor intrínseco del contrato, para otros, las inmediatas y necesarias como dos cosas distintas, pero la mayoría sostiene que son sinónimos y algunos sostenían que eran los intrínsecos más los extrínsecos, pero el hecho concreto es que cuando había incumplimiento culposo y algunos sostenían doloso, se respondía por las inmediatas. Solo con malicia sostenían Borda y Lorenzetti y Mosé y Turraspe, se iba hasta las necesarias, perdón, hasta las medianas. La demanda dice, che, me deben, lo que me sale arreglar la máquina, calculen que el valor original del flete, al menos denunciado en la carta de porte, para el flete eran 5.000 monedas de dólares. Y el valor de reparación quintuplicaba ese valor de la carta de porte. Y además reclamaba el lucrocesante todas las pérdidas, todas las multas que tuvo que pagar a sus hipotéticos compradores de los productos de esa maquinaria que no pudo realizarse. En primera instancia le rechazan ese rubro, sube a la cámara y en cámara, rápidamente, bastante asombrosamente, no sé qué cámara es, Silvino, no lo pude detectar. ¿Es la quinta? O la primera. ¿No dice la cuarta por ahí en algún lugar? No, no le tiramos una a su cinta. ¿Quién dice más? Ganamos la primera, porque somos dos por la primera, vamos, sí. Yo no lo pude detectar, pero... No, me he perdido la primera porque por ahí dice la primera cámara, dice, normalmente, ¿para qué me fijo? Normalmente, arriba dice... Lo tengo abierto, pero no quiero sacarte de la imagen, no quiero sacar de la imagen. no, vos seguís hablando que me fijo. Bien, no importa la cámara que sea, toma en cuenta algunas... Aparte es otra composición, ya no queda ninguna. Otra composición, no estamos ofendiendo a nadie. Es la quinta cámara. Ahí al final del fallo dice la quinta cámara. Quinta cámara me pareció a mí. Ah, perdimos. No estamos ofendiendo a nadie, creo que se han jubilado todos. No, no queda nadie, esas cámaras no queda nadie. ¿Vos lo decís por lo que hay ahora, tampoco hay nadie? No, ahora son buenísimas. No seas mala. Son buenas. Nunca he visto mejor elenco de las cámaras civiles, perdón. Bueno, esa cámara, muy llamativamente, utiliza, obviamente, relativiza absolutamente lo que decía acá la niña que estaba hablando, que se me fue el nombre, ¿cómo era tu nombre? La Fabiola. La Fabiola. La Fabiola. Decía, con clara razón, que el derecho de transporte y el transportista siempre ha estado muy tipificado, tutelado, y normalmente las indemnizaciones son tarifadas. De hecho, la Convención Internacional de Vienas sobre el Derecho del Transporte y la Complementa Internacional de Mercaderías, la indemnización que se paga es el valor de las mercaderías. Y en el Código Comercio también se habla del valor de las mercaderías. ¿Cuál era el problema? ¿Qué valor? ¿El del flete? Perdón, ¿el de la carta de deporte o el de valor al momento de la entrega? Para lo cual eran obligatorios tazadores, peritos. Y hay toda una serie de discrepancias sobre los peritos, etcétera, etcétera, que la Cámara hace lugar diciéndole, mirá, el valor es al momento de la entrega de la mercadería. Y el Código prevé que ese valor lo establezcan peritos, expertos. Con lo cual hace lugar al rubro como primera instancia. Rechaza, el recurso del transportista. Pero además, dice, usted no se opuso a que el actor me trajera a todos los acreedores terceros a los cuales le pagó una multa del 40% por incumplimiento. es decir, había un daño tarifado de común acuerdo con terceras personas por incumplimientos contractuales posibles ante la inexistencia de la disponibilidad de la máquina. Esto ya de por sí es bastante extraño. Estas multas tarifadas se probaron con los acreedores que reconocieron todos los contratos. todos pagados por una empresa chilena en efectivo contabilizados más de dos años después del hecho. todos los hechos que el recurrente remarca y la cámara dice mire, evidentemente este tipo ha tenido daños con terceros, ha tenido que pagarle una multa del 40% y usted no se opuso a que lo trajera. Y utiliza ese argumento que es procesal que la verdad que la Rulo lo ataca muy bien ningún procesalista dice que porque vos no te opongas a una prueba eso basta para hacer lugar al rubro si negaste el rubro en su oportunidad vos podés legítimamente no oponerte a la prueba si considerás que es el rubro improcedente el oponerte o no a una prueba resulta bastante irrelevante sin embargo la cámara le dio mucha trascendencia la verdad hizo lugar al total de la demanda por eso llega a la corte la corte luego de hablar de la parte comercial a la que no me voy a volver a detener se mete ya en la relación de causalidad en la responsabilidad contractual donde incursiona también en los autores del derecho comercial que dicen que cuando hay dolo o culp sobre todo dolo la responsabilidad es la responsabilidad general el sistema general de responsabilidad la cámara habla de culpa grave empieza con la gradación de culpa primer problema que habla de culpa grave porque dice que si el perito dijo que si se hubiera estivado como corresponde esto es además de lingas de acero poner unos soportes en el piso para que la mercadería fuera adherida por decirlo impropiamente al remolque de manera que el camión si se movía para un lado la máquina se movía en concordancia con el camión es decir el perito dijo si lo hubieran hecho bien no hubiera ocurrido el daño de esto supone la cámara una culpa grave en el cargador en el transportista perdón porque el cargador e importador es quien manda la mercadería el transportista habría incurrido en culpa grave como incurre en culpa grave el razonamiento es me voy a la responsabilidad general me voy a la responsabilidad civil hay culpa grave y por tanto hago lugar al daño pero considera el daño como todo daño emergente este es el problema y la verdad que ni con un esfuerzo mental e imaginativo el daño de los terceros esas multas a terceros podemos considerarlo como daño emergente y para no salirse del 519 y el 520 afirma o concluye que es un daño indemnizable en los términos de la responsabilidad general en la corte se analiza el 520 y el 519 ya me estoy extendiendo mucho en el tiempo Silvinita no para nada pero es que está muy interesante perdón que te pierdas lo que estás contando porque creo que está muy bien porque es como el razonamiento es decir bueno se ve que la cámara dice bueno es injusto solo que le paguen la máquina reventada porque evidentemente esta gente por la culpa digamos grave que cometió el transportador este no pudo cumplir con un montón de contratos que además los tuvieron que pagar porque tenían unas indemnizaciones tarifadas que acreditaron que las habían pagado con testigo no sé cómo pero estaban pagadas entonces creo que como era una consecuencia inmediata estamos en una responsabilidad contractual que era el problemita que teníamos en el código anterior la responsabilidad extra contractual era más amplia que la contractual entonces bueno y se discutía lo inmediato necesario y entonces hacen un esfuerzo como dice el Horacio de decir esto daño emergente me hace acordar que yo lo dije en clase a Cibit con Progres cuando hicieron un enorme esfuerzo por indemnizar el lucro cesante desde varios puntos de vista o ensanchando el criterio de consecuencia inmediata o ensanchando o aplicando claramente el principio de la buena fe del 1198 la cámara acá no es muy clara en eso al menos en la cita del fallo de la corte yo no tengo el texto del fallo de la cámara habría que leerlo completo pero la Rulo en eso es muy prolija normalmente y te cita todos los argumentos prolijitos más importantes no cita el principio de la buena fe cita que para él evidentemente es un daño como consecuencia inmediata del incumplimiento contractual por la culpa grave ¿cuál es el problema? si ustedes pudieron leer que evidentemente no lo van a haber leído el trabajo que les cité de Hartley versus Baxentain que está citado en los trabajos que yo les subí que estudia toda la historia del código civil del 519 del 520 la vinculación con el proyecto del código francés y el proyecto de Goyena en cuanto a responsabilidad por prestación intrínseca extrínseca y que quiso decir Vélez cuando se apartó de Goyena todos concluyen Lorenzetti entre ellos en que lo que quiso es limitar la responsabilidad en los contratos salirse del sistema si bien con el principio de las consecuencias previsibles limitar las consecuencias generales del 901 al 905 de los hechos jurídicos esta es la idea de Vélez estoy resumiendo las chicos en un renglón claro además pensemos que la idea pegaba también en los contratos de la época que eran paritarios es decir cuando yo hablaba con el Horacio mandame la máquina arreglame la máquina exactamente no había ni adhesión ni consumo menos que menos entonces era cuando nos sentábamos a hablar y pactábamos las condiciones y este contrato de este fallo surge aparentemente como paritario hay un comentario de la Rulo al final del fallo que me resulta muy trascendente porque dice tengo para mí que el contratante no es un consumidor vulnerable porque hay una negociación contractual entonces a ver básicamente el nudo del fallo es el contrato de transporte de por sí tiene indemnizaciones tarifadas esta es la realidad comercial es un contrato comercial es cierto que aparece una culpa grave en el incumplimiento la corte no dice si mi memoria no me falla lo leí esta tarde otra vez no habla de culpa grave pero si habla de incumplimiento grave porque no estivó bien entonces esto que hace que aunque vayamos a la responsabilidad general por la culpa grave y salgamos de la tarifada del código de comercio que era el precio de la mercadería establecida por peritos que la mercadería era al valor de la misma al momento de la entrega obviamente mercadería debidamente reparada no la mercadería en estado afectada por el accidente nos salimos de ese principio tarifado y vamos a la responsabilidad común estamos en el mismo problema porque es limitada también la responsabilidad común en el código civil de Vélez eran las consecuencias inmediatas y la cámara considera no lo dice tan clarito como lo estoy diciendo yo pero para indemnizar citando la misma norma y ahí la Rulo lo pone como un toque de ironía diría yo dice sin salirse de la norma del código civil dice que son consecuencias inmediatas entonces después despliega en el fallo el por qué para ella no lo son se acuerdan muchachos en clase yo las consecuencias inmediatas tienen una vinculación con las las inmediatas son las que ocurren según el curso normal ordinario de las cosas las preveamos o no las preveamos no importa si sabíamos que iban a ocurrir o no ocurren siempre y son legalmente presumidas como previsibles las inmediatas son cuando esas se vinculan con un hecho que es conexo y también previsible con lo cual las consecuencias inmediatas también son previsibles pero en todo caso en los contratos salvo o malicia según los términos de Borda en la reforma de la 17-7-11 estamos en los términos de las consecuencias inmediatas y necesarias ¿qué significa necesarias? yo sigo siempre Isidoro Goldberg en eso y para él eran sinónimos es decir consecuencias inmediatas y necesarias son las consecuencias que acostumbran a suceder por el incumplimiento del contrato lo que para algunos es intrínseco para Goldberg estiraba un poco el concepto ahí yo les hice un resumen de lo que Goldberg hablaba del criterio de imputación en el código civil 519, 520, 521 en el material que le subí en su momento él los estiraba a aquellas cuestiones que eran vinculadas esencialmente al contrato yo en la tesis que sostengo para mí es todo lo para mí hay que ampliar el sistema de la responsabilidad contractual y me sigue siguen varios ese criterio pero la mayoría del eje en verenda que teóricamente esa fue la función del código civil y comercial el hecho concreto que en el momento del fallo no teníamos una unificación no teníamos un solo régimen de responsabilidad unificado o uniformado es decir no es uniforme está unificado había dos órbitas bien definidas y la rulos cita en 1107 te acordás el olvidado artículo 1107 me dio emoción leerlo el olvidado artículo 1107 había un artículo de Bianchi buenísimo que era el olvidado artículo 1107 que te daba la posibilidad ante un incumplimiento que a la vez era un delito del derecho criminal nos permitía optar por la órbita de esta contractual adopción del acreedor o se quedaba en la contractual o iba a la extra contractual que era más amplia exacto acá derecho criminal te acordás bueno el problema del plazo de prescripción la contractual no el plazo de prescripción el plazo de prescripción no el plazo de prescripción en la extra contractual pero todo lo demás era más fácil la extra contractual claro concretamente acá delito no hay y nadie invoca delito de hecho en la demanda nunca invocaron culpa grave tampoco ni tampoco invocaron dolo contractual hablan de negligencia claro hablan de negligencia simple negligencia que es en los contratos no cumplo porque fui descuidado lo estoy simplificando mucho chicos no cumplo porque no fui diligente o me faltó pericia en este caso en este caso creo que la figura de la culpa es la impericia en la forma de estivar la carga entonces pero claramente es culpa en la demanda no hablan de otra cosa y ahí hablan hay bastante extensión de cuestiones procesales en cuanto al principio de congruencia porque si vos demandas por culpa por una figura de la culpa no puede aparecer de golpe la culpa grave y mucho menos el dolor por tanto el contrato es incumplimiento culposo y la corte concluye yo creo que con razón aunque parezca injusto que para indemnizar estos contratos estas multas de 40% la RULO pone en duda incluso la legitimidad de la prueba a Silvina pone seriamente en duda yo soy abogado todos acá somos abogados díganme cuántas veces un cliente le cae con X cantidad de contratos depositados en una escribanía pagados voluntariamente por el deudor sin reclamo del acreedor y pagar la multa sin discusión en efectivo la corte lo pone en duda la cámara no y en primera instancia también pero lo importante en cuanto a la causalidad estas consecuencias dice la corte resultan manifiestamente imprevisible para un contratante diligente está fuera de las consecuencias previsibles serían casuales las casuales salvo los casos que estén vinculados a la mora y cuando están asumidos el caso en 1733 que yo tanto les expliqué en clase salvo esos casos del código civil y comercial nuevo y del 513 del código civil de Vélez Arfil cuando la mora es la causa del daño el deudor puede responder puede responder hasta por el caso fortuito pero en este caso en realidad la mora no hay mora hay incumplimiento por culpa del contratante transportador por tanto no hay manera dice la Rulo la doctora de extender a consecuencias que no eran de manera alguna previsible salvo una circunstancia la segunda el segundo coronario de Baxley de Baxley se me fue el primer nombre alguien que me ayude yo no podría porque no se pronunciaría y la del la del molino de harina pero recordá del actor como se llama me embolo olvidar si acá está lo tengo en el fallo Hardley 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 se escribe Hardley claro y lo pone como uno de los tres uno de las tres conclusiones salvo que lo advierta ¿cómo? al final del fallo lo pone específicamente como una de las tres conclusiones claro decilas lo debería haber advertido estos contratos deberían haber sido advertidos porque el seguro corría por cuenta del del transportador como parte del valor foco claro claro muy bien ese aporte en Hardley pasó lo mismo se responde por lo que es habitual y previsible para contratantes dirigentes si hay un daño mayor que la otra parte debió conocer y evaluar a los efectos de fijar el precio ese valor ese mayor valor puede incluir puede influir en dos cosas en que va a ser más caro el transporte va a ser más caro el seguro como acaban de decir la compañera y finalmente puede ser indemnizable si provoca daños que yo conocí que podía provocar de ahí viene el principio de buena fe y el deber de información entre las partes el contrato en tanto y en cuanto se nutre de las informaciones es que las partes deben darse vinculadas a las prestaciones pueden agravar o atenuar la responsabilidad si existió o no existió la información en este caso como bien dice Fabiola en el caso Hartley tampoco el molino nunca le dijo que era el único eje que tenía con lo cual se demoró un poco más y le pagaron solo el valor la pérdida de una semana que era lo razonable que debía o lo razonable que debía demorarse el transporte no toda la pérdida y en Victoria Landry que es el caso de la lavandería donde la caldera que debieron tenerle en un mes la tuvieron en seis meses y perdió un contrato con el gobierno tampoco se lo habían dicho a la otra parte y le dieron el lucro cesante por los seis meses de no tener la lavandería en condiciones porque el deber de información hace al deber de diligencia y hace al principio de la buena fe entonces en este caso concreto la corte considera que el importador quien carga no le informa al transportador ni le informó el valor real de la cosa que lo minimiza la corte pero sobre todas las cosas no le informa que tiene una serie de contratos pactados con término y multa para el caso de no tener a disposición la máquina en tiempo oportuno por tanto como la otra parte no hay manera que prevea o pueda prever esa consecuencia mediata considera que no es indemnizable finalmente rechaza revoca la sentencia de cámara en este punto y en definitiva termina no dice así el fallo pero termina confirmando como salió en primera instancia creo que ese es un buen resumen Silvina si muy bien Horacio sacaste 10 otra pregunta para que yo te y como probas estas intenciones que harías vos como como abogado porque está muy bueno esto no es cierto está bien esto de los contratos o sea si vos fueras el abogado de la dueña de la máquina y te dice mira Horacio yo necesito que llegue a Mendoza dentro de tres meses porque se me cae esta obra pública me hace acordar la causa fin y la causa motivo acudiría a esos principios yo causalizo los motivos y vos como abogado tomás al cargador y le decís che flaco vos necesitas que esto llegue en tres meses sano porque y mira tengo un contrato con el gobierno tengo un contrato con este y encima si no entrego tengo multas lo primero que tenemos que hacer es hacerlo parte del contrato e informárselo al deudor por el deber de información y el principio de buena fe no es 60 no es 61 del código civil y comercial y lo metería en el texto del contrato vieron como son los contratos ingleses no sé si lo han podido ver ustedes pero yo lo uso en el estudio hay mostranos uno no tenés ahí no pero ahora no Silvina en la clase en la clase se los llevo los contratos ingleses yo lo uso en español hay toda una serie de considerandos que van al principio donde se explica qué se transporta por qué se transporta o qué se vende para qué se vende en qué condiciones se vende a quién se vende por qué le vendo a quién cuál es el motivo de estas condiciones contractuales por qué necesito que este contrato se realice en estas condiciones para que sea parte integrante es una parte que llamamos acá en el estudio le ponemos la palabra consideraciones generales o considerando parece una sentencia considerando pero son las consideraciones generales que hacen al contrato no lo veo mucho en la práctica en los contratos donde lo veo en los contratos que vienen de Buenos Aires en los contratos que vienen de Buenos Aires yo tengo los de Mendoza no yo he sido abogado de empresas de Buenos Aires y te lo mandan los modelos todos así entonces yo lo pongo en los contratos porque si vale la pena si vamos a alquilar una pelota de fútbol no lo pongo muchachos es si voy a hacer un contrato relevante se debe poner en el contrato todo lo posible para que sea causa motivo determinante y causalizado es decir me sea exigible al momento del inconveniente entonces la otra parte se aplica la segunda acción de Hadley que es salvo que tenga una mayor información en cuyo caso me da la pauta de que la otra parte en un contrato paritario me puede pautar el precio si vos querés todo esto en estas condiciones por estas cosas por estas circunstancias y yo te tengo que cobrar un poco más el seguro como dijo muy bien la compañera yo digo la compañera porque estoy cursando también no sé de qué lado estoy ahora no, ahora estarías en carácter de evaluado así que dale me están evaluando bueno como bien dijo el seguro era cargo del que transportaba y a él le bastaba saber el valor real de las cosas él siempre negó los terceros acreedores pero si hubiera sabido de la necesidad y de la existencia de esos contratos pues hubiera asegurado la carga y hubiera hecho hubiera asegurado el transporte de otra manera y hubiera pagado un seguro mucho mayor que lo indemnizara o que lo cubriera de los riesgos del incumplimiento que eso es lo que Lorenzetti habla en el mensaje de elevación y qué es lo que es el fundamento de los principios PIDES de la comunidad europea y de los principios UNIDROA de lo que rigen los contratos que es lo que yo le hablaba en clase no sé si te contesté ¿qué haría yo? Estás muy bien y que está muy bueno esto lo que vos decías porque también viene a cuento y después ahora nos callamos que háblenos de más porque los dos el módulo que viene que es responsabilidad por incumplimiento obligacional y contractual que vamos a usar dos FINDES para eso uno que voy a estar a cargo yo y el otro Silvina Miquel esto de las consideraciones en los contratos paritarios por un contrato de adhesión y de consumo esto no juega es clave por ejemplo para aplicar la teoría de la frustración del fin del contrato o sea hay mucho donde uno necesita de estas consideraciones para poder ver el contrato igual que lo que habla Horacio de Silvita contra Progres es uno de los fallos claves también para entender el incumplimiento obligacional así que ese también ya lo pueden empezar a leer si lo tienen para poder sobre todo el voto de Buérez y el voto mayoritario digamos el impersonal creo que son los dos votos claves para poder entender un poco lo que es la responsabilidad contractual porque a pesar de haber unificado las órbitas como bien dijo Horacio siguen existiendo algunas diferencias que son muy complejas y muy difíciles esta es una y la otra bueno la vamos a ver la clase que viene la próxima le sugerí Civil Con Progres en la última clase es lo mejor que hay creo me parece que es un fallo extraordinario además hay unos jueces cuando uno empieza a leer los autores que votan se cae el cerebro porque la verdad que el voto de Buérez que es fantástico también se lo sugerí pero hay otros votos que son extraordinarios también además del voto común mayoritario la verdad que es un análisis de la responsabilidad contractual parece un tratado de contratos realmente parece hecho para el Código Civil y Comercial además nuevo exactamente para mí obviamente es una fuente directa del Código Civil y Comercial ese fallo plenario acuérdense que un fallo plenario de las Cámaras Nacionales Civiles no es cuestión menor es como nuestros fallos plenarios a ellos los obliga igual que nuestros fallos plenarios nos obliga pero insisto ¿cómo haría yo un contrato? yo veo mucho en los demandas y en los juicios y el contrato dice Juan con Pedrito constituimos domicilio objeto plazo mora lugar de cumplimiento algunos y no se explica nada del contrato puede entenderse en una locación y hasta por ahí no más si yo quiero alquilar un inmueble porque voy a poner una fábrica de químicos yo tengo que decirle a la otra parte qué es lo que voy a poner porque puede no estar permitido en la zona y la otra parte no conocerlo tengo que aplicar la diligencia en cualquier contrato yo tendría que aplicar este principio de la información me gusta mucho la opinión de Pizarro esto ya comentando en 1728 no es igual a la mía donde yo digo que el piso sigue siendo en el código civil y comercial en los paritarios sigue siendo el 961 de la buena fe que me hace ser un comerciante diligente Pizarro dice que salvo que los rige la regla general de la unificación consecuencia inmediata y inmediata salvo que los contratantes se han vendado una información tal que eso determina el precio y la responsabilidad y habla otra vez de información entonces me parece que surge de este fallo de la corte y me parece que es un principio importantísimo y ya hablé demasiado Silvino no he escuchado a nadie y no ¿puedo hacer una pregunta? dale Fabiola habla por favor no es que levanté la mano pero no si la veo muy bien la vemos la vemos no una pregunta es este fallo sin el 519 y el 520 hoy sería también rechazado por no haber advertido las consecuencias con el nuevo código civil y comercial yo también lo rechazaría con mayor razón evidentemente trucha pero sacando eso ponerle que sean verdaderas ponerle que sean verdaderas las pruebas creo que aún con el código no es más claro el rechazo esto es previsible en concreto ¿dónde está la previsibilidad en concreto? yo lo rechazaría aún con mi opinión aún con mi opinión yo lo rechazaría porque yo sostengo que el piso son las mediatas siempre y cuando siempre y cuando de las circunstancias contractuales no surja no surja una limitación de responsabilidad pactada que acá la daba el código de comercio si lo tuviéramos o no surja una cláusula penal específica o no surja una causa de agravamiento de la responsabilidad pero Pizarro también lo rechazaría porque él dice mire el contrato en sí estaba muy claro qué transportaba en qué condiciones transportaba aún en estos casos en el 1728 y en el 1726 con el nuevo código el 961 el transportista no tuvo mala fe fue diligente no fue diligente para el transporte pero estamos hablando de diligencia en cuanto a las consecuencias previsibles del incumplimiento que no es lo mismo que al incumplimiento cuáles son las consecuencias indemnizables de un incumplimiento contractual como el que pasó ningún juez hoy creo que indemnizaría ese lucro cesante pretendido porque no es previsible salvo insisto que la mora y no es el caso de autos que la mora hubiera provocado el incumplimiento la mora hubiera agravado las consecuencias y que rica en el 1733 pero si no yo también lo rechazaría Fabiola vos no lo rechazaría no si lo que pasa es que en este caso bueno era una máquina que hacía embragues y como más más pero supongamos que la máquina contenía un material médico para para hacer PCR de COVID bueno ahí la consecuencia inmediata no no está está como un poco ínsita en el contrato bueno pero me estás cambiando el caso Fabiola claro claro no 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 lo que quiero ver es en orden a que la previsibilidad en el incumplimiento contractual es muy fácil no es tan fácil en el actual código digamos porque antes nos rechazaban todo lo que era el cumplimiento del contrato y el resto nada y ahora bueno yo quisiera ver qué más entra ahora en la responsabilidad bueno espera el próximo capítulo Fabiola claro sin clase qué hacemos 14-15 Fabiola no 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 por supuesto estoy dejando la intriga no claro porque otro de los temas que tenemos complejos en el mundo jurídico es qué reclamo frente a un incumplimiento contractual qué reclamo frente a una resolución contractual frente a una frustración del fin y va a estar bueno porque fíjense la suerte que tenemos que las jornadas nacionales la comisión 2 de obligaciones trató justamente estos temas del incumplimiento entonces bueno eso le agrega como un plus a la clase que podemos ver lo último que se está pensando por lo menos en la Argentina pero el gran tema es ese qué reclamo cuando reclamo daños derivados del incumplimiento y qué y todo el lío del equivalente no equivalente es todo un tema también que no es fácil lo han puesto como parte del práctico del 26 de noviembre ahí estaba en el arriba del fallo que teníamos que identificar ah no perdón eso se ha ido no eso porque el fallo es de otras maestrías no no ese era un trabajo para la otra maestría ustedes tienen otra tarea que hoy me olvidé de escribirselas pero eso claro el fallo es porque les bajé el fallo que yo ya tenía en la otra maestría a ver Fabiola no eso no es tarea contestándote no me gusta dejar de contestar preguntas y después en una de esas me equivoco también pero si yo transportara material químico o específico para PCR y el transportista conoce las circunstancias no es la misma no es lo mismo las consecuencias previsibles de un incumplimiento pueden extenderse bastante con la información normal de lo que transportás acá el problema era que reclamaba muy específicamente multas concretas o sea cláusulas penales en contratos con terceros pagadas directamente sin reclamo previo pero supongamos que fuera bien acreditado evidentemente que fuera un buen deudor ¿cómo? que fuera un buen deudor claro que fuera un buen deudor que no fuera argentino el deudor que fuera un buen deudor pagó espontáneamente sin reclamo no es lo mismo que el PCR que las consecuencias mediatas son para mí para cualquiera en el nuevo código civil previsibles yo la indemnizaría hasta cierto momento ¿hasta qué punto indemnizás? este es el tema ¿qué indemnizás? porque tampoco podés indemnizar las demandas al Estado por no poner la vacuna por ejemplo no sé si me seguís claro lo que me queda claro es que el límite ahora es un poco más laxo pero bueno lo vamos a ver en el próximo capítulo pero siempre en el parámetro o el indicador es la previsibilidad y sobre todo cuando son dos empresarios claro con un contrato entre iguales no pueden ser dos personas particulares Juan y Pedro que alquilan lo que alquilan en este caso son dos empresarios y la previsibilidad en concreto Fabiola es decir se entiende en el nuevo código en el viejo código era mucho menos claro eso había que ir a la fuente al código de Goyen al código francés para entender qué se entendía por lo que habían previsto las partes pero en el nuevo código dice lo que previeron o pudieron prever al momento de celebrar corre la causalidad adecuada al momento de la celebración no al momento del incumplimiento y prevé el dolo como en el código civil anterior con lo cual nos vamos a la misma solución muy mal escrita pero se extienden las responsabilidades y para mí según el caso aún hasta las casuales en caso de dolo pero es más amplio el código nuevo de todas maneras no hay mucho fallo fallo del código no hay no yo tampoco yo estuve buscando y encontré siempre eso iba a preguntar hay fallos realmente que recetan vamos al cajón de los recuerdos y sacamos ese me pidieron los chicos fallos nuevos estuve buscando y no encontré en la ley que es la base más grande de datos que hay yo también y no no encontré por ahí hay algunos citados pero no no son de fácil acceso me parece que a todos no hay fallos porque a todos nos ha quedado el miedo de reclamar más cosas en la responsabilidad contractual hay hay un no creo que no debe haber porque estos contratos como son entre iguales yo supongo que se deben arreglar la mayoría no llegan a tribunales porque son contratos importantes digamos bien hechos supuestamente deberían ser bien hechos entonces son esos contratos que a nadie le conviene que lleguen a tribunales me da la idea a mí por eso no se ven este tipo de demandas de todas maneras yo me han rechazado dos demandas una dos demandas una de un consumidor para mí equivocadamente las consecuencias mediatas por un incumplimiento que yo sostengo que es doloso y otra que es un incumplimiento contractual por el no pago de certificaciones contractuales de una tercerización de una obra pública de YPF donde yo reclamo además del el valor de la prestación no pagada el valor de los certificados el impacto financiero que le provoca evidentemente al contratante que es una persona individual en este caso que lo hace casi quebrar y el juez me aplicó la tesis tradicional esto se aplica incluso el código civil porque un juicio viejo y me aplica que el lucro cesante no camina en los contratos como principio general para este es el problema lo estoy apelando a ver que suerte tengo en la cámara pero yo tengo un caso de un transporte de mercadería una compraventa mercantil donde una empresa de Buenos Aires le contrata a una empresa de acá es un transporte complejo porque la empresa de acá sacaba azufre de la destilería y lo lo solidifica azufre líquido y lo solidificaba y se lo enviaba en estado sólido a la empresa de Buenos Aires y la verdad es que el contrato de transporte tiene una prescripción muy corta pero bueno no lo dijeron que era un contrato complejo y no había contrato escrito y también rechazaron la prescripción que la prescripción es de un año en el contrato de transporte pero en ese caso no había un texto escrito ni estaba en la pero es un caso del código civil de los aplicables de comercio 184 como dice si está bien redactado no les conviene que llegue a la corte ni a la cámara ni a un juicio ni a nada si ponemos todas las cláusulas como deberían ir y especificamos todo pero muchas veces por no tributar de manera correspondiente es que pasa lo que se pasó claro o por hacerlo y que no hacerlo así nomás vamos claro no importa arreglemos ya está eso no lo pongamos lo tenemos charlado entre nosotros claro si haceme un contrato tipo no me hagas el otro esto no lo pongas porque como abogados como abogados porque nosotros seguimos el criterio del cliente pero tenemos el deber de informar si lógico nosotros le decimos cuáles podrán ser las consecuencias que va a tener yo lo hago por escrito yo informo por escrito cuando el cliente yo digo mira yo haría el contrato así vos lo querías hacer firmame por escrito con sentimiento informado que no lo querías hacer como yo sugiere lógico porque si no después podemos tener nosotros sanciones incluso claro no hacer las cosas como o sea no asesorar debidamente por ejemplo a ver Horacio que a Horacio le gusta mucho la responsabilidad profesional también si yo en el contrato no pongo estas consideraciones y el cliente después no puede reclamar las consecuencias previsibles concretas no respondo porque omití informar lo que como profesional es obligación de medio de resultados de resultados de la información para mí a ver le debí informar que le podía pasar tal cosa pero si no se lo informo me hicieron un lío los cordobeses que hablaron sobre la de medio de resultados en el contrato diciendo diciendo que no había obligaciones de resultados en el proceso ahí se me hizo el lío después no pero ya claro le ponían otro nombre exacto pero yo creo que el abogado que recibe instrucciones de su cliente y te dicen este contrato es así por esto quiero que me garantices que esto se cumpla por esto y vos no lo trasladás hay responsabilidad profesional y yo soy especialista de responsabilidad profesional y bueno para mí me lo tendrán que probar también si de última no hicimos firmar el consentimiento es de medios no de resultados siempre de medios siempre de medios pero la información es de resultados la información es de resultados por eso yo también lo hago yo estoy de acuerdo con vos yo lo hago por escrito también pero es un perno respaldarnos nosotros es un perno porque el cliente lo hace venir y me dice pero doctor son todos amigos al principio si yo confío y después cuando perdemos somos todos enemigos no no es un trastorno te hace trabajar más tenés que ser más prolijo más predeterminado pero me parece que al igual que cuando reclamás una responsabilidad extra contractual y hay una posibilidad de concurrencia o hay dificultad en algún rublo de que prospere por el estado de la jurisprudencia que puede alguna respaldarte y alguna no yo lo pongo que es discutible y que el cliente y se lo explico al cliente no es que le hago firmar como los médicos que nos hacen firmar en blanco el consentimiento informado yo le explico en qué consiste usted va a pagar si pierde esto va a pagar costas y se pone en el consentimiento informado pero esto no tiene nada que ver con el fallo de hoy pero con con lo que estamos hablando pero si tiene que ver con la diligencia profesional y con los contratos y con el deber de información en general los abogados tenemos que impulsar a la parte a que informen todo lo que puedan lo que pasa es que muchas veces el empresario argentino no sé si hay algún empresario abogado en el grupo pero quiere ahorrarse todo lo que puede en el rincón que puede entonces este tipo que traía la máquina quería ahorrarse el impuesto de importación por eso le puso a la carta de aporte 5 mil dólares la máquina valía mucho más y por eso es que la cámara bien le dice no está discutido el importe de la máquina porque en primera instancia le hacen valor le hacen lugar al valor que reclama y en segunda instancia dice que eso no está discutido incluso los peritos dan el valor de la máquina claro pero no puso obviamente que es una cuestión de evasión fiscal evasión fiscal el camarita debió ser con pulsa penal totalmente bueno algún otro che si otros que hablen no ahí quería consultarte justo vos comentabas los vistos casos y en una sola situación me le dieron de consecuencias mediatas en un caso de defensa al consumidor con un daño digamos una persona que ocurre a un evento que después la despiden por las lesiones que tuvo medio que lo tomaron como una consecuencia medial digamos la pérdida de la fuente laboral y la consideraron el daño moral pero es la única vez que me lo han aplicado es como que son muy reacios son reacios aplicar la consecuencia inmediata no van a ser reacios aplicar la inmediata o sea vamos por parte pero es muy es muy difícil es muy difícil probar también la conexión justamente la relación causal muy difícil muy difícil en el caso que me rechazaron a mí en un caso donde se operaba a una niñita de 13 años con escolosis ideopática que es una deformación de la columna sin causa conocida por eso es ideopática que tenía a los 13 años ya 39% de curvatura con lo cual programaban que a los 20 21 iba a tener más de 48 49% eso es casi ir doblado entonces le hicieron la obra social le atendió los primeros estudios y ella había optado por esa obra social antes de conocer la enfermedad y la obra social me invocó reticencia porque decía que conocía de antes la enfermedad y después de atender las primeras prestaciones se negó se negó se negó se negó antes de que yo fuera abogada de la familia había otros abogados que lamentablemente no metieron un amparo que era lo que hubiera correspondido para que la operaran rápido y el padre salió a buscar plata donde no tenía se endeudó con las tarjetas con las cuentas corrientes todas esas pruebas yo las acompañé pero en ninguna cuenta corriente ninguna tarjeta decía para la operación de la nena ¿me entendés Silvina? y la pericia contable dijo efectivamente hay un desfasaje financiero importante y me lo rechazó el rubro y eso que yo dije que el incumplimiento fue voluntario porque el oro social no quiso cubrirla eso es dolo contractual la jueza ni se enteró del dolo contractual ni lo menciona en la demanda y es dolo contractual no te cubro le dijo ¿es dolo contractual o no es dolo contractual Silvina? sí cumplo porque no quiero no quiero se le dijo no te voy a cubrir no es que no puedo no te voy a cubrir entonces le dijo eso es dolo rige en ese momento el 521 consecuencias mediales en esa época era hasta más claro el dolo contractual que ahora y ahora no está ¿viste? ahora no está pero entonces es el mismo que el otro sería pero para mí como está previsto el manifiesto de desinterés por los intereses que es el dolo eventual me parece que el contractual tiene que ir sí exactamente está ahí pero tampoco te dan el manifiesto el desinterés por el interés ajeno los jueces son un poquito tacaños yo lo apliqué perdón la gran indiferencia en un caso de violencia de género de daño debido a la violencia de género se lo apliqué no sé cómo irá después si va a la corte pero no sé chicos alguna otra pregunta qué más podemos charlar yo quería saber la opinión la opinión del doctor Cuervo con respecto a esto porque por ejemplo nosotros tuvimos un caso de unas mallas antigraniz que venían falladas las compraran en Italia y bueno no reunían está preguntando un caso mío era tuyo no me acuerdo era el séptimo civil es mío el caso no contanos entonces el caso es muy interesante bueno yo no estaba buenísimo ese caso vos era secretaria de la doctora la pro la pro si la pro bueno en ese caso yo lo estudié sí pero Silvina vos también creo que lo confirmaste no a mí me llegó a mi cámara es una cosa tan rara pero no fue el voto de la Silvina bueno el tema es que en ese caso supongamos la pérdida de la cosecha lleva un lucro cesante que por más ley que exista o Harley versus Baxendale es obvio que ese bodeguero se perdió de vender esa cosecha puntualmente o sea me parece que como que hay que estar un poco al caso concreto me parece no es lo mismo para ir a perder la maquileria claro no sé qué opinión te parece eso se llama Helios Group contra Casa G SRL no puedo opinar porque estoy muy comprometido con los intereses ya está terminado yo no estoy ya en el séptimo pero bueno me acuerdo ese está muy bueno también porque es un incumplimiento contractual internacional además que no reunieron requisitos internacional es una cosa que las malas tiran claro no reunieron los requisitos del instituto del como se llama este instituto de tecnología agropecuaria que si tiene una cantidad el INTA si tiene una cantidad menores de micras no entra la extensión impositiva que el 5% de IVA vos tenés que pagar el 25% de IVA y además al ser más delgada la tela se comba no resiste la tensión me estás haciendo trabajar es un caso muy interesante pero en ese momento no me acordás que veníamos si yo fui abogado de la demandada si ganamos una parte del daño emergente que reclamó con los estados contables de la demanda de la actora pero perdimos el tema porque debió quejarse en términos de la convención de Viena en un tema de la convención de Viena y nosotros reclamamos o sea ellos reclamaban el valor de la mercadería en los términos de la en realidad lo llamativo de la demanda es que aplicaba el código de comercio es un contrato celebrado en Bolonia por vía fax sí 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 con jurisdicción pactada en Bolonia mis clientes no quisieron aplicar la incompetencia era una jurisdicción exclusiva pactada entre las partes el tribunal competente era el de Bolonia y no quisieron plantear la incompetencia porque había que demandar en Bolonia esa no lo sabías estaban en el proforma en la factura el dorso están en todas las facturas internacionales las citas las cláusulas de la convención de Viena aplicables a los países firmantes y esa factura y el actor demandó por el código comercial de la nación y yo dije acá se aplica la convención de Viena y se aplica el artículo 25 26 27 50 y pico de la convención de Viena pero la verdad es que yo no pude demostrar que el comprador se quejara oportunamente como dice el principio de buena fe internacional y uno de los principios de la convención de Viena al recibir la mercadería que además estuvo demorada porque venían con diferencia de peso los containers nos hizo una linda el vendedor una tonelada menos pesaba el container de lo que tenía que pesar y era que venía con no solo menos rollos sino que al ser más finitos pesan menos pero bueno puedo seguir hablando toda la tarde de ese caso así que en ese caso se pandearon todo era tan mala la tela que arruinó varias cosechas tuvo que cambiarlas todas tuvo que cambiarlas a su costo todas mi cliente no me acuerdo que pedían puntualmente pero en ese caso si yo me imagino que si vienen y piden el lucro cesante porque no le pudo vender el vino no sé al átomo no me imagino no sé estoy teorizando y no sé hasta qué punto estas premisas de las que estamos hablando son razonables o sea son justas me parece ahí está claro que el daño era previsible por más que no sea un motivo causalizado por ahí en el comercio uno puede estar diciendo y esta botella ojo que el vino lo voy a vender a tal lado ojo que no sé la grúa la voy a aplicar el petróleo porque lo voy a vender quizás bueno pero al cliente le granizaron al final o sea le granizó le cayó granizó tengo que hacer una precisión estimada vuestra señoría el contrato era entre importador y vendedor para la convención de Viena y los dueños de la finca eran terceros a los que el importador les aplicaba la tela al tiranizo no era el dueño de las viñas no el caso no va con esto sino que yo me estoy imaginando el caso yo lo estoy imaginando porque no me acuerdo no lo recuerdo claro no era no encaja distinto es si yo importo te lo voy a modificar para que sirva yo importo esa tela ante granizo para mi finca y te digo que necesito claro un grosor determinado para que tenga la tensión para que tenga la exención del IVA y para que me sirva para cubrir el granizo porque si no se pande yo ahí le puedo informar si no me vendes la tela como corresponde se puede afectar el cultivo si lo podré informar en el caso nuestro no porque el destino final eran terceros pero si se podría informar el vendedor te tiene que decir el vendedor no lo estafó además le vendí una cosa que no era la pactada claro sí 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 bueno pero a mí me queda esa duda de decir hasta qué punto hasta qué punto tenés que informar todo lo que vas a vender y con quién vas a contratar no claro pero no si no informás no podés reclamar digamos las consecuencias del tema si podés informar piensen que esto viene también de la Marina 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 es si podés informar hay veces que no podés informar entonces tampoco vas a poder reclamar probablemente salvo que informes las consecuencias posibles que pueden ocurrir aunque no tengas el caso concreto vos decís mirá yo esto lo voy a poner en el mercado en tales condiciones tanto tiempo o por tanto tiempo ya el hecho de la demora me está provocando un daño que podría yo reclamar si lo informo claro son contratos como más pensados ponés cara de enojada Marina o es tu cara de la televisión pensando es la cara de la televisión está saliendo un mito bueno ¿quién más quiere agregar algo de la sensibilidad y de la omisión? yo entiendo no entiendo el punto que dice la Marina el ferabecida si uno en el caso concreto este de metalúrgica compra o sea contrata el transporte de una maquinaria industrial para la fabricación de discos de embrague no surge como en reírse de la propia naturaleza de la máquina que uno le está transportando y que el destinatario va a producir discos de embrague con esa máquina obviamente si llega tarde o llega dañada va a tener un lucro cesante probablemente si pero no la multa la multa penal pactada primero la multa penal son los daños pactados digamos está bien pero bueno por eso te digo por ahí es una cuestión de prueba de acreditar que efectivamente bueno esta es una cuestión probatoria pero Fer el problema de INREIPSA es que la relación de causalidad por principio la tiene que probar el que reclama el que sufre el daño es difícil es decir la relación causal surge INREIPSA tiene que ser muy evidente por ejemplo el caso de las transfusiones que yo les explicaba tiene que inferirse de que no hay otra alternativa yo creo que si él hubiera reclamado un lucro cesante razonable de que perdió una pérdida razonable con un estudio razonable contable pero no reclamó eso reclamó contratos frustrados con multa de cláusula penal no es lo mismo para reclamar esos contratos voy a decir mira como Victoria Landry contra no me acuerdo la otra parte como se llamaba si yo tengo un contrato con el Estado y necesito las lavanderías a full porque voy a lavar toda la ropa de los empleados públicos del Estado yo necesito decírtelo porque si no me voy a perder el contrato pero ya no tengo en vista el contrato ahora no podés aparecer después con ese daño con las consecuencias razonables si le podés reclamar el lucro cesante que es una consecuencia para hueres inmediata en civil comprogres y para otros necesaria y para otros causalmente adecuada vean el fallo civil comprogres que se trata netamente del reclamo del lucro cesante como consecuencia indemnizable de los contratos y aparte viene muy bien que lean civil comprogres y ya les puse que es lectura obligatoria porque ahí habla también de lo que porque si bien ese era un problema de un reclamo por resolución contractual ahí se planteaba el tema que daños puedo reclamar en la resolución también habla muy bien distingue muy bien entre el tema del reclamo por equivalente si es equivalente la prestación si reclamas el equivalente de los daños que es un gran tema de la responsabilidad por incumplimiento obligacional y que trae consecuencias entonces es un fallo que merece la pena leerlo aunque no se lean todos los votos si el de UERES y el de la mayoría bien bueno ya son las ocho y media yo cerraría acá en previsibilidad contractual después en todo caso podemos hacer otro de omisión en la causalidad ¿no? porque no sé no los quiero tener más tiempo salvo que se quieran quedar un ratito más ¿alguien? alguna otra preguntita los que han estado tan calladitos por ejemplo Mauro ¿dónde está Mauro? ¿Mauro no ha venido hoy? ahí estoy ay Mauro qué alegría que estabas calladito acaba de preguntar acaba de decir que ganó uno claro y no le decía para mí el punto de la causalidad está en la prueba siempre ahí el punto donde vos tenés que llevar pericias testigos elementos que sobreabundante prueba para probar eso porque es lo más difícil en la relación de causalidad la prueba y justamente porque cómo se vincula el hecho específico con el daño y por ahí se requiere el métier de otros expertos de otros profesionales que nos indiquen justamente cómo se produce el daño que pues yo no sé medicina no sé contabilidad entonces requerir mucho esa información es como que ahí vamos nosotros a la parte holística de saber digamos compartir el conocimiento con los expertos que nos digan cómo se vincula en el del transporte requirió la pericia que decía que estaba mal estivado la carga si no hubiera estado esa prueba y si no no tenían esa prueba se complicaba también entonces yo les decía algo yo he visto muchas veces yo he trabajado en custodia cargas aéreas y digamos el tema se controlaba hasta la seguridad pues se llevaban cosas muy caras en los aviones entonces yo iba controlando a los pilotos para que no se dieran las cosas o sea el tema de la carga y por ejemplo en mal estivaje yo he visto gente que se ha muerto por mal estivaje el mismo chofer del camión o sea para mí no es un hecho imprevisible que la carga se pueda desplazar es muy habitual en el transporte y suele ocasionar hasta muertes de terceros chofer por eso es como que yo veo que siempre está el eje en cómo lo probamos es como que yo creo que al inicio me siento bueno cómo voy a probar esto o sea es como mala de todas las argumentaciones teóricas de bueno cómo voy a llevar este elemento de convicción a que hay que resolver para que diga si realmente este año este año esta consecuencia inmediata surgió de este hecho creo que ahí está el eje y por eso es lo más difícil y es lo que siempre la pared que nos encontramos es la sensación que siempre me da por eso lo hablaba la otra vez con el doctor Cuervo y le decía el tema de los peritos de ver cómo los peritos nos asisten a nosotros cómo nos guían en estos puntos porque es muy difícil nosotros llegamos hasta un límite y bueno a partir de ahí van ellos y otra cosa como consejo profesional que a veces tampoco hago yo porque no tengo tiempo porque me presionan el perito de parte además no para que solo te haga un informe sino para que te asesoro cómo preguntarle al perito respecto de lo que necesitas acreditar cuál técnico pero todo depende de quién es tu cliente todo depende de qué espaldas tenés para contratar a quién y que sea sobre todo que no sea un aventurero que no te tire verdura que no te invente cosas porque pierde toda seriedad yo soy enemigo de eso y prefiero no reclamar algo que no puedo probar muy ciertamente a reclamar y tirar una una piña al aire porque te desprestigia la petición general el juez te mira de reojo pregúntale a la Silvina cuando pedí un bolazo y no lo tenés y ya te desluce toda la pretensión entonces el perito sirve para un informe sirve para controlar lo que te dice el otro perito usar los controladores que yo lo estoy usando todo el tiempo para que te digan te informa un psicólogo quién de los que estamos acá entiende lo que dice el psicólogo en la pericia yo no solo entiendo el test del paraguas bajo la lluvia el hombre bajo la lluvia ese es el único que entiendo entonces necesitamos los expertos pero bueno ¿alguna otra pregunta? sí ahí relacionado con lo que hizo Horacio de lo que a mí también parece que es sumamente importante bueno tener expertos cuando uno redacta los puntos de pericia es por el tema para poder preguntar exactamente lo de la regularidad previsibilidad claro todos esos criterios es clave porque cuando el perito te dice que por ejemplo no sé que si si haces tal práctica no sé en una operación provoca tal resultado y el perito te dice no nunca se sabe por qué pasa eso te complica la vida porque no podés decir que por ejemplo porque se pasó la anestesia se provocó tal consecuencia porque el perito te dice no no se sabe por qué y tenés dos pericias que te dicen eso también los estudios de las estadísticas son claves en esto y yo nunca veo estadísticas para probar la previsibilidad claro porque vos tenés que probar que siempre pasa eso que si yo aplico tal remedio la consecuencia probable porque no es exacta porque es tal pero si el perito te dice no eso no se sabe por qué pasa o puede pasar por múltiples causas es complicado por ahí entonces bueno eso también hay que tenerlo en cuenta y lo otro que me parece re importante de que está el código civil y comercial nuevo con las audiencias orales y sobre todo la audiencia final cuando el perito va a dar explicaciones a la audiencia final cuando lo citan para mí como que es calave porque ahí terminás de entender las pericias las pericias como decía el Horacio es chino básico pero cuando los peritos empiezan a explicar frente al juez con buenas preguntas de los abogados también y de las abogadas que estén en la audiencia te ilustran muchísimo yo me lo veo como una serie de Netflix así re interesante pero vos vas vas viendo la riqueza del perito no como no sé en el papel no se advierte a veces no estarás viendo el abogado del caso del Lincoln no pero lo puedo ver también pero no me gusta ver las audiencias finales que son muy lindas el escenario me gusta sobre todo es lindo pero bueno pero esas son cosas que por ahí son importantes en la práctica para poder probar la relación de causalidad sobre todo en casos complejos como malas praxis médicas y todas estas cosas ¿no? porque bueno esto no sé si mueve mucho pero hay que ver si la inversión de la carga probatoria también juega en relación de causalidad o no en mala praxis Horacio y con esto vamos cerrando en principio no hay traslado de la carga a la prueba la relación de causalidad es de la víctima como principio como principio es una carga tiene que acreditar el daño dos cosas esenciales el daño y la relación de causalidad que la juriprudencia lo dice muy bien la Rulo en Marchena Marchena es clave también anoten Marchena ya se los pasé lo tienen subido clave en responsabilidad médica se ha relajado a ver los jueces se han elastizado como decía ahí Fernando hay veces que lo ven en re y se ha acreditado pero es excepcional en general yo el caso que les puse allí que se llama Gutiérrez contra hospital para los 100 yo no pude acreditar que la señora se contagió de toxoplasmosis con determinada transfusión ¿cómo hago para acreditar un hecho así? cuando ocurrió tres años antes y la mujer murió con el eventrada reventada porque no solo toxoplasmosis le contagiaron hepatitis C la mujer era heparino dependiente porque tenía una operación de 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 aorta muy grave le salvaron la vida en el central y tenía que tomar de por vida heparinoide el heparinoide la heparina es anticoagulante para los que no están en tema porque si se te coagula la sangre podés reventar las arterias otra vez entonces si se te pasa un poquito la dosis empezás a sangrar porque se te pasa de rosca la coagulación entonces ella llegó con un importante derrame al hospital para los 100 y le metieron placa que da calambre entonces yo dije miren acompañé todos los estudios médicos anteriores en ninguno tenía hepatitis en ninguno tenía toxoplasmosis y todos los estudios médicos de historia clínica posteriores donde aparecía toxoplasmosis a ver no hay otra manera de acreditarlo ellos me acompañaron todos los dadores de sangre pero como bien dijo la cámara cuál es el saché que le pusieron porque a vos el dador es el que va allá no te ponen ese saché te ponen el saché que tienen en el freezer por decirlo poco técnicamente entonces ahí se lastiza un poquito el análisis de la prueba causal pero está a tu cargo no hay ninguna duda después no vas a reemplazarte en eso claro y otra cosa pero eso lo dejo para la clase si me vas a nuestra clase presencial me guardo algunas cosas bueno que te vas a guardar entonces bueno si la serie continúa hay un trabajo muy bueno que le subí de Pizarro que es doctrina en el Tribunal Superior de Córdoba que nosotros no aplicamos mucho Silvina yo te hago una pregunta no te escudes en el foro judicial si yo no te invoco un eximente en la demanda y la encontrás acreditada en el expediente mejor dicho si no hay un eximente que rompe el nexo causal culpa de la víctima no está no le invoca la está claramente invocada qué haces con eso si vos detectás que hay culpa grave de la víctima o hecho de la víctima que rompe el exor o caso fortuito o caso fortuito que ya lo hice no he tenido muchos casos he tenido dos casos de esos creo no yo le dije que lo mismo que dice el Superior de Córdoba antes yo creo que volvió a cambiar de opinión que en esos casos el tema es que si vos no lo invocás como defensa pero surge de los hechos como hace a la acción y la acción siempre es revisable de oficio los presupuestos de la acción si vos no tenés relación de causalidad no tenés acción para reclamar corresponde rechazar la demanda no es la doctrina actual del Tribunal de Córdoba rechazamos la demanda dos tengo de eso que era yo cité al Superior Tribunal de Córdoba con voto no la pude agarrar yo creo que lo tengo en el cajón de los recuerdos el de Córdoba versión que le gusta a Pizarro y a mí después lo cambiaron con la integración del Huevo Rubio y después lo volvieron a cambiar y ahora creo que lo han vuelto a cambiar y han vuelto al original me sale Agape yo he tenido dos creo porque me saltaba en uno no me acuerdo no me acuerdo el nombre ahora pero es que me saltaba evidente la Eximente que hay que la Eximente no sale pero que era tan obvia la Eximente que estaba ahí era obvia obvia y no la habían invocado uno de los temas que me me faltó me faltó pero es muy bueno eso es muy complejo o sea uno si no hubiera leído los fallos de Córdoba creo que nunca me hubiera dado cuenta porque salta al principio de congruencia entonces cuando pero me costó encontrarlo porque no lo encontraba como estaba citado creo que estaba como congruencia lo buscaba lo buscaba lo buscaba sí no era antes creo que lo había leído en Matilde Zavala me parece perdón pero eso a la luz del activismo judicial y el principio garantista no vulneraría una una garantía constitucional no porque hace a la acción el que el juez supla la actividad de la parte no no está sufriendo es obligación del juez ver si los requisitos de la acción que vos entablas los presupuestos de la acción por eso pero esa obligación no tiene menor jerarquía constitucional que porque a ver que la garantía de la defensa en juicio no claro no porque yo digo así a ver para que vos puedas demandar por daños y perjuicios se tiene que acreditar el daño se tiene a lo mejor aunque la otra parte no diga no hubo daño pero si no está acreditado tengo que rechazar la demanda tengo que acreditar factor de atribución antiscuridad y relación causal cuando yo digo no acredito relación causal porque es evidente que el hecho se produjo por caso fortuito ya está no hace falta que lo invoque el otro es decir yo lo que analizo es que no aprobó el presupuesto ahí estaría justamente el argumento contrario es ese no hay incongruencia porque no lo planteó no si es reinteresante eso cuando veamos eso lo tiene en el trabajo de Pizarro chicos claro cuando veamos accidente de tránsito podemos hacer un debate eso porque es reinteresante el tema porque se juegan las dos cosas es muy muy bueno ese tema yo no lo he visto lo he visto en esos fallos nada más y este porque me saltaba así una cosa creo que eran uno o dos ya me voy a poner también a buscar es lo mismo que decir como lo fichaste en la cámara porque debe estar fichado en la base pero hay que ver como lo fichamos y toda esa historia es lo mismo que cuando no te oponen la falta de legitimación activa sí y el juez advierte que el que demanda no tiene no tiene emplazamiento sustancial no puede negarse a resolver sobre eso no tiene acción aunque no diga nada al demandado no violenta los términos de la litis porque los hechos de la litis son los que marcan el tema de sidentum no lo que decimos exclusivamente las partes con límites por supuesto en los hechos probados de la causa porque si no ahí te va a dar arbitrariedad la violación del principio de congruencia etcétera pero a mí me da mucho la atención en los vaivenes de Córdoba porque es un tema difícil lo que vos decís Fabiola es un tema difícil yo se lo conté espejadito rosa el derecho de defensa ahí el anterior tribunal pero es que rozamos muy fino ahí con el derecho de defensa no, claro es muy lindo el tema sí, sí pero nosotros tenemos una visión yo lo que pasa es que estoy influida por la maestría de Alvarado del doctor de Adolfo no, claro no estoy muy atravesada por Adolfo Alvarado no, no a mí me gusta Alvarado yo por ahí lo sigo mucho también pero sí, yo he hecho la maestría con él entonces la verdad es que uno se pone otros lentes cuando haces la maestría con él yo a lo largo de la vida he aprendido que uno no puede ser ni garantista ni activista sino depende de las circunstancias la causa y hay que ser muy equilibrado en el proceso ni meterse mucho ni jugar muy ausente pero pasa por ahí sí ¿qué quería preguntar Mauro? no, ahí yo tuve una me rechazó una demanda porque le he hecho un hecho distinto no, no estaba ahí en la primera cámara pero era por un hecho distinto al que planteaban los demandados digamos era una maniobra de tránsito planteaban un giro en uno de la víctima y en realidad había un giro a la izquierda creo la jueza de San Martín y para mí se vio el principio de congruencia porque ahí digamos es más la jueza para mí toma ahí como un criterio distinto incluso que se contrapone en los demandados en el hecho no, bueno el juez no puede cambiar los hechos claro, no si venía por la derecha hay que rechazar en realidad hay una persona que va hablando al izquierdo y una persona la choca atrás y la arrastra 100 metros tipo muerto y el demandado en su defensa dice que en realidad el motociclista hizo un giro en un entonces yo digo ah, la defensa claro aparte a los hechos de la defensa o sea es como para rechazar la demanda si el mismo demandado está diciendo los demandados dijeron más el cliente nuestro se murió era una seguridad de prevención se murió en el accidente o sea no puede ni hablar pero el mismo demandado en su demanda dice que él sobrepasa y el otro está haciendo un giro en un o sea para mí ahí se vio el principio de congruencia con lo que dice el mismo demandado pero que está acreditado en el expediente Mauro porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que está acreditado porque gira a la izquierda sin advertir todo eso no está probado nunca lo probaban no hay testigos los únicos testigos que habían que decían que el tipo pasó 100 kilómetros pero digo ¿cómo puede ser? o sea hay una o sea aparte lo que dice el mismo demandado en el expediente penal en contestación o sea es como dice el giro a la izquierda es el hecho del damnificado que produce usted el accidente interrumpe el nexo causal y luego para mí digo se va de lo que dice el demandado a la vez no hay ninguna prueba que lo acredite o sea es como el tribunal de Córdoba superior Mauro lo que dice es cuando de la prueba indubitablemente surge el laximente o la ruptura del nexo es parte del hecho constitutivo de la acción no puede el juez omitir no está aprobado el presupuesto no está aprobado el presupuesto no tiene relación causal entonces no puede omitir opinar sobre eso si está probado en los hechos de la causa si vos tenés dudas sobre eso es otra cosa distinta claro y hay otra cosa también y bueno cuando estamos cerrando bueno anoten los temas para los próximos talleres bueno el de congruencia y presupuesto de la responsabilidad es re lindo eso lo podemos hacer más cerca de cuando veamos proceso de daño ya del año que viene lo que es omisión de la causalidad eso que dice Córdoba es nuevo yo tengo un fallo que se llama Campeloni con Andrada de la corte de Córdoba pero es medio viejo del 2011 que aplica el principio de congruencia y dice que si no lo hicieron las partes no lo puede aplicar ese debe ser el cambio de criterio voto de Rubio de quien ah no porque vota no todos juntos hay uno que tiene la nota de Pizarro que lo mata aguantame un segundo aguantame un segundo bueno mientras que el Horacio busca fue así decían una cosa cambió de criterio en la nueva composición nueva composición de hace un par de años atrás y después volvieron al criterio originario este caso el chico iba con casco y nadie dijo no se dijo que como no estaba usando el casco andando en moto que no era culpa de la víctima haberse muerto por no llevar el casco y como nadie lo invocó la cámara le había dicho que había culpa de la víctima y parece que la corte dijo no que si nadie lo dijo no se puede invocar es un fallo del 21 del 2021 el que yo te digo no pero el que volvió el criterio viejo el que volvió el criterio viejo anotá el caso Almada Isidro contra César Carreras y otros era el que establecía la factibilidad de que el juez pudiera interpretar aunque no se la parte no lo hubiera dicho si surgía de los hechos después eso se cambió cambió su jurisprudencia en el caso a ver ya te digo no después mandárselo a la consu para que lo pase el grupo pero está en el material que le mandó está en el material bien lo que pasa es que me había olvidado lo he leído de material no le faltó nada ahora no se privó bien no para nada se acordaron de todo mi antepasado bueno ese es un tema para pensar el otro tema que también lo vamos a discutir en otro tallercito que a lo mejor puede ser el próximo es el de la omisión en la causalidad que también es bastante difícil pensarla y ahí Horacio quiere que analicemos un fallo mío que lo pueden criticar como quieran bueno lo pueden criticar porque no pasa nada pero que es muy interesante que bueno que lo vamos a discutir hoy también así que la próxima se lo se lo mandamos que va a estar bueno y bueno y el otro tema que también les dejo pendiente que se pone como trabajo de reflexión es porque siempre nos encantan muchas veces las con causas cuando no las hay ¿no? siempre un poquito porque el 70-30 el 50-50 nos encanta cuando verdaderamente no hay causalidad muchas veces para vos que preguntaste el fallo ha sido ratificado en el caso Almada el principio Almada este contra Carrera en el caso Ceja Sergio contra Viglianco del año 28 de septiembre del 2021 ese tiene un año claro ese es el último criterio el último volvieron para atrás ¿cómo es? ¿Ceja Sergio contra quién? ya te lo digo yo el viejito lo debo tener ahí en el cajón de los recuerdos se llama Almada contra Carrera el principio general el más viejo el criterio original que dice hace lo que nosotros decimos que después es cambiado y es retomado en Bárcena en Chavarri y en el último de todos Cejas Sergio Marcelo contra Viglianco Corina y otros por ordinario sentencia 124 del 28 de septiembre del 21 un fallo de la doctora Cáceres de Volatti ah claro sí sí no estoy inventando nada lo estoy leyendo del trabajo chicos no es tan buena me encantaría acordarme de todo lo que leo no pero yo sabía eso los cambios de criterio que era una cosa después otra después otra chicos pero bueno entonces nos vamos les damos todos los pensamientos para cuando hagan sus oraciones esta noche ya saben tres temitas y bueno nos vemos entonces el día 14-15 con incumplimiento que lo vamos a tener conmigo yo les voy a mandar las tareas pero lo que es fundamental que lean Civil con Progress para ya entrar como precalentamiento y unir con este módulo porque bueno ahí creo que está todo como decía Horacio y bueno nos vamos viendo el próximo los talleres los tenemos programados como la misma semana a mí me gustaría más no sé si les parece bien que la semana que tengamos taller no tengamos clase viernes y sábado salvo que bueno razones de fuerza mayor que no nos quede otra o cuando así metemos un tallercito como este volado me parece para no cargar tanto y no perder el contacto 14-15 y la otra las fechas bien armadas si yo las tengo pero las voy cambiando sobre la hora es un problema como este como este que lo colamos después ahora está viendo la gente pero porque están cargadas con tres clases una semana para usted y para nosotros es mucho y cuando podemos poner un taller la otra semana que estamos más relajados porque tema este viernes de clase siempre ¿qué? de la semana que viene este fin de semana largo el fin de semana largo tenemos vacaciones Horacio que sería 7 y 8 el 15 el 14-15 nos veríamos el 14 ahí no vamos a tener taller el día 11 digamos la otra clase el día 18 18 de octubre ah perfecto vamos a tener 14-15 clases 18 de octubre taller 28-29 clase presencial y el trabajito porque como estamos cerrando ya los presupuestos de la responsabilidad civil la idea después se los mando por escrito es que ustedes hagan un pequeño resumen de los presupuestos de la responsabilidad civil de la función o sea función resarcitoria presupuesto de la responsabilidad civil por lo menos dos o tres carillas de cada uno y cuando haganlas se hacen citas que deberían hacer algunas utilicen el modo que ya se usa para la para la tesis para que ya se vayan acostumbrando esa manera de citar y a lo mejor este mini resumen que van a hacer de los presupuestos que vamos a estar en diez carillas en total les va muy probablemente les va a servir como diez carillas de la tesis después lo van a poder arreglar no arreglar mejorar empeorar pero también nosotros vamos a ir viendo como ustedes escriben como citan ustedes también van a ir conociendo las dificultades que tienen en esto por eso les pedimos entonces que la tarea va a ser esa un resumen pero hagan un resumen bonito y pensado de los presupuestos pueden empezar que es la responsabilidad civil que son los presupuestos para que sirven no sé qué y después lo que más les ha impactado de cada uno y también para que no se olviden y después esto la idea es que lo entreguen en diciembre después les voy a decir bien la fecha pero por qué para que después en el verano en febrero puedan trabajar el módulo de incumplimiento para entregar en marzo digamos más o menos serían las otras dos fechas que van a tener no vamos a hacer un examen el examen como hemos hecho hasta ahora sino que ya vamos a ver qué hacemos en incumplimiento esto es este resumencito porque esta es la parte más importante llegamos ahí está gritando el orazo común también bueno así que eso ya se las mando después ya se las mando por escrito pero para que ustedes vayan teniendo una idea pueden hacerlo bueno del modo que quieran con fallo no fallo y piensen que ya están empezando a escribir la tesis con eso sí esa es un poquito la idea que soltemos la pluma bien gracias gracias chicos Horacio de nuevo has aprobado el curso tenés aprobada la tesis también el único problemita es que la tenemos que escribir vamos soltando la pluma también tengo tengo 50 hojitas ustedes pueden creer que no ha escrito todavía 50 hojitas con todo lo que has hablado ya puedes escribir un montón a ustedes les parece que no haya aprobado todavía que no haya hecho la tesis y no la pueda aprobar Horacio emplazamiento si no terminas la tesis en un par de meses pagas el asado que necesitas que te emplace algún cliente hablamos con alguno para que te emplace y te haga pagar daños y perjuicios claro nosotros nos pagas el asado Horacio bueno entonces chicos buen fin de largo listo gracias Horacio de nuevo gracias Silvina chau chau gracias a todos hasta luego chau chau buen fin de chau buen fin de chau 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 Gracias por ver el video.